¿Cómo está mi gente? ¿Cómo está la J-Army? Chicos y chicas, hoy os traigo un vídeo súper, súper puti, como todo lo que traigo yo, básicamente. Os traigo un vídeo para hablaros de los grupos VIP de tradeo, ¿merecen? ¿no merecen la pena? ¿Cómo podéis seguir tradeando, aprendiendo, ganando monedas sin gastaros ni un solo euro? Porque ya os digo, de antemano, de adelanto, no merece la pena pagar por ningún grupo VIP. Más que no merecer la pena, diría que no es necesario. Porque realmente, si encuentras un grupo VIP donde todo el trabajo y el esfuerzo que tenga o que conlleve ese tradeo, te lo vas a estar ahorrando. Pero claro, encontrar un grupo VIP de tradeo donde te faciliten las cosas, donde realmente sea bueno y merezca la pena, es difícil. Yo, ya sabéis que tengo un grupo VIP de tradeos, no voy a hablar de él hasta el final de mi grupo y os enseñaré cómo he trabajado durante todo este año, incluso hasta agosto. Porque ya sabéis que mucha gente con grupos VIP en julio o en junio dejan de tradear. No, yo he estado activo hasta agosto, para que os hagáis una idea. Así que hoy os traigo las cuentas de Twitter de contenido de tradeo nacional o hispano y de tradeo internacional que yo sigo, que yo recomiendo que bajo mi experiencia son vitales seguir. Porque como ya os digo, tanto en contenido de información como en contenido de tradeos, a mí personalmente me inspiran a algún tradeo que me acuerde. Porque yo no soy aquí ningún gurú, yo no soy aquí ningún sensei para dármelas de ello. Por lo tanto, yo cada día aprendo de toda esta gente que os voy a enseñar a continuación. Os lo voy a dejar también todo bajo la descripción, pero quiero enseñaros uno por uno, por lo menos hablar un poquito de todos ellos, para deciros qué me parecen a mí, ¿de acuerdo? Son cuentas que algunos los conozco personalmente, unos he hablado con ellos, otros no, otros simplemente los sigo. Y otros, pese a que me lleve mal con ellos, yo sé diferenciar lo profesional de lo personal. Y aunque me parezcan unos payasos, os los voy a acabar recomendando porque creo que tienen buen contenido y al fin y al cabo, lo que yo quiero es lo mejor para todos vosotros. Así que, ¡vamos allá! ¡Let's go! Pues bueno chicos, vamos a comenzar con los que para mí son los mejores creadores de contenido de FIFA en Twitter, ¿vale? Esto lo hago para que simplemente vosotros, siguiendo a esta gente, no necesitéis a nadie más, ¿vale? Si no tenéis Twitter, yo recomiendo que os lo creéis, que los sigáis y que por lo menos una vez al día le echéis un vistazo al contenido que suben porque es muy, muy útil, tanto de diseño como de información de FIFA, como de entretenimiento, ¿vale? Empezamos con FIFA Náticos, me gusta mucho su contenido, como os digo, estos son contenidos, creadores de contenido de FIFA en Twitter, ¿vale? Así que yo os recomiendo todos estos. Seguimos con Mundo UT, también, muchísimos seguidores, muy, muy, muy útil, todos los vais a tener bajo en la descripción, pero quiero pegarle un repaso rapidito. Seguimos con Team of the Week Prediction, también su propio nombre lo indica, muchísimos seguidores y muy buena cuenta. Cristian Chigre, a quien no conoce a Chigre, tanto creador de contenido en YouTube, en Twitch y en Twitter, muy, muy útil, seguirlo. Food Fans, poco más que añadir, no sé por qué me sale con cero seguidores y cero seguidos, pero bueno, aquí lo tenéis, 1000% recomendado. Fee Fantastic lo he puesto como creador de contenido en Twitter, ya que en Twitter no tiene tradeos. Sé que tiene un canal de tradeo, a mí particularmente no me han hablado muy bien de él, no he estado... bueno, estuve hace mucho tiempo en su canal, en su canal Grupo Y de Tradeo, pero en esos momentos no había tanto mercado de tradeo como para valorar si realmente merece o no la pena. Como os digo, no me han hablado bien de él, pero yo tampoco tengo ejemplos ni he visto cómo trabajan. Pero bueno, como creador de contenido en Twitter, también recomendado. Food Watch, 100% tenéis que seguir a esta cuenta, porque es el que filtra siempre los códigos fuentes del juego. Todo el mundo que suben estas fotos de información son porque lo ven de Food Watch. Así que Food Watch, una cuenta bien chida. Seguimos con Patrick, este también recomendado, lo sigo. Si alguno de estos no os gusta o es de otro país y no lo queréis seguir, pues bueno, no lo sigáis y ya está. Pero yo son los que yo sigo. Ultimate Team UK, este creo que es el oficial, correcto. Os voy a traer las cuentas de EA también oficiales que yo sigo para informarme de todo, así que aquí lo tenéis. Cuenta también oficial de FIFA, donde siempre pone el nuevo Team of the Week, los nuevos SBCs que van saliendo. Así que esta es la cuenta que tenéis que seguir, que casi siempre es la que sube todo cuando corresponde. FIFA UT Team, también buena cuenta, muchos seguidores. JRA, Pro Player de España, campeón de España siete veces, así que imaginaros el putísimo amo que es, coleguita. Este junto a Gravesen para mí son los mejores de España, los que hay que seguir, porque de vez en cuando suelta tips, suelta algún vídeo, seguirlo en Twitch también para mirarle sus tácticas y cómo juega y demás. Y nada, aquí lo tenéis su perfil. Seguimos con Nonoloco, este es el que más me gusta de todos de creador de contenido, porque siempre trae las novedades, trae unos montajes súper guapos. A mí me encanta mucho este tío, así que os lo recomiendo también al 100%. EA Sports de Latam, también oficial, cuento oficial de EA. Modo Carrera, para todos los que jugáis modo carrera, pues este te trae los jugadores que mejor progresan y demás, así que también recomendado. Seguimos con Cacho, otro creador de contenido, pues mira, ya sabéis, con la gente que se codea, un crack de cracks. En la liga, en la competición oficial de eSports de FIFA en España. FIFootball Club, también podéis seguirlo, creador de contenido muy, muy bueno. Pablo Ibarra, es un chaval que trabaja con Dux, es el que hace los vídeos de Dux con Colderio y demás. Y de vez en cuando en Twitter también suelta muchas cosas muy buenas, muy buen contenido y también recomendado. Jaime Álvarez, Grávesen, quien no lo conoce también, campeón de España, por lo mismo que JRA, para mirar a ver cómo juega el meta y demás, recomendado tanto en Twitter y en Twitch. FIFA Geek, otro creador de contenido muy, muy, muy top, recomendado. Esto es UT, también suelta de vez en cuando incluso algo de tradeo, creo, así que buen ardo. Patan Rage, me gustan mucho los montajes y demás que sube este tío, así que seguidlo. EA Help, este es el que suele avisar de cuando FIFA va mal o cuando están revisando algún incidente y demás, así que también. Máximo Cuevas, creador de contenido para Falcon, no sé si es fundador, CEO, lo que sea, también buen creador. Camino a Qatar, Luquitas, un buen amigo, aquí tenéis su Twitter, seguirlo, es de Argentina y crea contenido para horas de Argentina, está en streaming y demás. Y en YouTube también lo podéis seguir. Junior Sin 3, este tío sube reviews en Twitter, dicen que es el mejor, las mejores reviews de Twitter, las de YouTube son las mías y las de Twitter posiblemente sean las de él. UT al día, una cuenta pues su nombre lo dice. Primefoot, R9UT, seguirlo también, me gusta mucho. Palito, Millian, XMillian, quien no conoce a este tío, o sea, el mayor troll de FIFA y de Twitter, así que podéis seguirlo, es un cabronazo. FIFA Mobile, de vez en cuando podemos hacernos una idea de los eventos que nos vienen gracias a esta cuenta, así que seguirla. Nazario UT, también sube reviews, también sube contenido creo que de tradeos y bueno, información varia. EA España, cuenta oficial de servicio, atención al cliente, pues bueno, ahí la tenéis, no cuesta nada seguirla. Food Art Trader, este tío es bastante polémico, se meten muchos salseos y si veis que lo seguís y os cae mal, pues lo dejáis de seguir y ya está. Pero bueno, yo me río mucho. ExcoJM, este es mi hermanito, os recomiendo que lo sigáis tanto en Twitter como en Twitch porque voy a estar con él haciendo directos y jugando con el FIFA, así que seguirlo 100%. Este es el que tenéis que seguir sí o sí. Y bueno chicos, aquí comenzamos con los tradeadores que os recomiendo que sigáis en Twitter, ¿de acuerdo? Como os digo, voy a diferenciar lo personal de lo profesional, me lleve mejor o me lleve peor con esta gente, yo os los recomiendo, como os digo, porque quiero lo mejor para vosotros. Y si tienen buen contenido, aunque me parezcan unos gilipollas, os los voy a acabar recomendando. Así que vamos a comenzar con Alkebar, quien no conoce a Alkebar, es uno de la old school. Yo empecé tradeando gracias a él, aprendí gracias a él. No es que sea un tío que está todos los días súper activo, pero sí que el contenido que trae es de muy buena calidad. Y tanto en YouTube, como en Twitch, como en Twitter, os recomiendo que lo sigáis. Seguimos con White Duck, este es un chaval que se lo dejó hace bastante FIFA, pero de vez en cuando, cuando empiezan los nuevos FIFA suele estar activo. Así que seguirlo, y si le da por subir FIFA este año, pues la verdad que este chaval se explica muy bien y tiene muy buen contenido también. Seguimos con Tradeo Jones, uno también que lleva bastante tiempo tradeando, tiene buenos métodos y también en Twitter crea muy buen contenido. Seguimos con Top Tradeo, también una cuenta muy, muy útil para el tema del tradeo. Bueno, todo UT, nos detenemos aquí porque este tío tiene grupo VIP de Tradeo, no he estado en su grupo VIP, no me han hablado bien de su grupo VIP. He visto cómo trabaja su grupo VIP porque gente que está dentro del grupo me ha dado referencias y me ha enseñado capturas y me ha enseñado la guía y tal que trae. Y yo realmente, si os lo podéis permitir, pues pagar todos los grupos VIP que queráis, probarlo y de buena tinta sabréis si merece o no la pena. Yo personalmente creo que no se explican bien, creo que hablan para gente como si fuesen ya pro traders y creo que no tienen en cuenta realmente al usuario que quiere tradear, aprender e iniciar si tiene dudas. Creo, ¿de acuerdo? Por lo que he visto, lo que me han pasado y lo que veo. Este grupo lo llevan Maro y lo llevan Gibran. Con Maro me llevo muy mal, me ha insultado públicamente y yo nunca le he dirigido la palabra. Así que, como persona y como profesional me parece lamentable. Y Gibran, no he cruzado palabra con él, pero como es uno de todo UT, no os cuesta nada seguirlos a ambos dos en Twitter por si de vez en cuando sueltan algún tip de tradeo. Tradeos chinos, este es un chaval con que sí que hable con él. Tengo un vídeo hablando de tradeo con él y la verdad que el chaval pilota bastante. Estaba en Xbox, no sé si se ha pasado a Play, pero es una máquina del mercado. Y bueno, seguirlo en Twitch, en YouTube y en Twitter. Tito Lucas, este es especialista total y absoluto de las marquesinas. 100% recomendado, tanto en Twitch, en YouTube como en Twitter. Seguimos con Borja Cubes. Este chaval es el que llevaba el canal de Reisa, tanto el VIP como el normal. Cuando Reisa traía buenos tradeos, que ahora mismo es una absoluta mierda el contenido que trae, lo llevaba él, no lo llevaba Reisa. Por lo tanto, este tío se hizo canal de Twitch, se hizo canal de Telegram y está aquí en Twitter. Así que también os recomiendo que lo sigáis. Todo tradeo, este es un buen amigo. 100% tanto en contenido como en tradeos os lo recomiendo. Tiene canal de Telegram y tiene canal de Twitch. Nocafut, este tío es el que hizo la extensión de la web app para que podamos tradear más a gustico. Así que desde aquí mi devolución de la ayuda que nos traes con la web app. Seguirlo. Tradeo P0, pues su propio nombre indica para los de PC, tradeos chicos. Hay muy poca gente trayendo tradeos de PC, así que esta es una de las cuentas referencia en habla hispana, que yo sepa. Gurú. Este chaval también tiene un canal de Telegram y suele avisar de cuando hay cartas muy elevadas de precio, tipo platas, bronces y de oros. Así que también es muy útil seguirlo. Razer Zero, este tío es de BPM, de Bronce Pack Method. Tengo un vídeo pendiente para subirlo porque me estuvo explicando un poco el método, así que os lo explicaré yo en mi forma. Pero bueno, aquí si tenéis cualquier duda del Bronce Pack Method, este tío es especialista. Top Foot FIFA, esta cuenta me encanta, me vuelve loco, 100% recomendable de tradeos, de contenido y en general me parece de lo mejorcito que tenemos en Twitter de habla hispana. Así que también 100% recomendado que lo sigáis. Kouso Fifa Foot Trader, este es uno de los pocos tradeadores a los que sigo, es uno de los pocos tradeadores que aprendo de él y la verdad que en YouTube y en Telegram tiene muy, muy, muy buen contenido, así que recomendadísimo. Foot Senpai, este tío está muy loco. Este tío trabaja tanto en habla hispana como habla inglesa, yo desde aquí ya os digo que si tuviese que pagar un grupo de tradeo, el único por el que pagaría sería el de este tío. No lo he probado, pero sé 100% que este hombre sabe de lo que habla y bueno, seguirlo en Twitter porque también suelta tips tanto en directo en Twitch como en Twitter y bueno, seguirlo 100% cualquier duda pues le habláis. Ángel Ute Tradeo, también muy buen creador de contenido y de Telegram creo que también tiene por ahí, Twitch y demás, así que seguirlo. Shudo, este lo conocí porque hace ventas infladas, tiene un método de tradeo que se llama ventas infladas, aquí tenéis la guía de la explicación y tal, yo no lo entiendo, yo lo intento hacer y no me funciona, pero bueno, probarlo y hablar con él si tenéis alguna duda. Albert Food Trader, este tío creo que también tiene Telegram y Discord o algo así, así que también suelta tips por Twitter, recomendado. Tradeo FIFA, más de lo mismo. Rick Food 3, este es uno de los pocos que me gusta mucho su Twitter porque está bastante activo, tanto hablando de mercado como de cartas para invertir. De verdad, hay muy poca gente que pone cartas específicas para ir a comprar, pues este tío es uno de ellos, así que 100% recomendado. Y ahora vamos con lo que os digo, que pese a que su persona o que haya tenido problemas con ellos, pues os recomiendo sus cuentas de Twitter porque también tiene un buen contenido, como os digo, pese a que haya tenido mis rifirrafes, sé diferenciar la persona de lo profesional, así que Rubiales, recomendado también, tradeos, reviews y demás. Dumbia, es un personaje maldito, pero bueno, tiene buen contenido y al fin y al cabo, como os digo, es lo que quiero para vosotros. Y por último, Cola Food, que incluso me tiene bloqueado, pero aún así os lo recomiendo porque también os puede ser de gran utilidad. Y ya sabéis chicos, que yo también tengo un grupo VIP de tradeos, este vídeo no lo quería hacer para promocionarme a mí, por eso voy a hacer la promo al final del vídeo, para los pocos que queréis. Tenéis todas las cuentas que os he comentado abajo en la descripción para que vayáis uno por uno y siguiéndoslos. Y aquí os voy a exponer, os voy a explicar lo que hago yo en el grupo VIP de tradeos. Como veis, este es el grupo VIP de agosto, como pone aquí arriba. Este grupo VIP de tradeos lo puse gratuito para todo el mundo, pero el grupo VIP mío personal de tradeos de todo el año se accede mediante Twitch Prime. Si tienes Twitch Prime, Amazon Prime y te suscribes en mi canal de Twitch, es totalmente gratis. Así como otra gente te cobra dinero, yo no quiero que paguéis ni por mi VIP ni por el VIP de nadie. Creo que no hace falta que, como os digo, gastéis ni un euro más, porque ya bastante estamos pagando el videojuego, como para que encima nos cobren una mensualidad. Que el que se lo pueda permitir puede llegar a ser rentable. Si 5 euritos, 10 euritos que te pueda costar al mes un grupo VIP de tradeo te puede hacer ganar muchísimas monedas en relación a lo que te cuesta, por ejemplo, unos FIFA Points o en relación a las horas que hay detrás de todo este trabajo. Como veis, este grupo VIP, incluso en agosto, yo sigo trayendo contenido y yo sigo tradeando. Como veis aquí, el grupo VIP de agosto, aquí tenéis vídeos personales que son vídeos que os hice específicamente para explicaros los tradeos que tenéis en el grupo VIP. ¿Vale? Como veis es un vídeo que tengo en oculto porque es un único vídeo con 280 visualizaciones que es el único vídeo que os puse en el canal de Telegram. Como os digo, es específico para los del VIP. Hago vídeos a posta para vosotros. Aquí tenéis otro vídeo más explicando el método de tradeo de flips. Ya veis las listas con las que trabajamos. Otro vídeo en oculto solo para los del grupo VIP de tradeo. Y como veis, aquí tenéis todas las listas, todas las explicaciones de todo lo que os traigo activamente en el grupo VIP. Si veis cartas, hasta 280 cartas es con las que estamos trabajando durante todo el año. Todo esto, avisos de compra, avisos de venta. Yo creo que realmente el grupo VIP yo pagaría por eso. Porque un tío me avise de cuándo comprar y de cuándo vender. Porque al fin y al cabo, yo lo que estoy pagando de ti es por mi tiempo. Porque yo no puedo o no quiero invertir tiempo en tradear y quiero que tú me soluciones la vida y quiero que tú me hagas las cosas más sencillas. Como veis, aviso de compra. Como veis, explicación de por qué compramos estas medias y a qué precio. Avisos de venta, todas las listas de tradeo y demás. Así que como veis, esto es todo el contenido que he ido trayendo en agosto inclusive. Y encima de una forma gratuita para todo el mundo. Así que uno, tenemos grupo VIP de tradeo que se accede mediante Twitch Prime. Si tienes Amazon Prime, es gratis. Y dos, tenemos el grupo informativo gratuito para todo el mundo. Que somos como veis aquí 5.700 personas. Y esto también lo tenéis bajo la descripción. Y luego tenemos el grupo de la J-Army. Que es un grupo donde habláis todo el mundo. Hola, ¿qué tal? Y aquí somos una comunidad de, como veis ahí, 2.700 personas. Que aquí si tenéis dudas de plantillas, dudas de tradeo, dudas de lo que sea. Pues habláis entre todos. Yo también me meto muchas veces a contestaros a vosotros. Me podéis mencionar con arroba jruiz7. Ahí, como veis ahí, y me sale una mención a mí y yo os contestaré a todos. Así que, como os digo, ¿los grupos VIP de tradeo son rentables? Sí, muchos sí. Son útiles. Yo pagaría por ellos. ¿Son necesarios? ¿Son vitales para aprender a tradear? No. ¿Podéis vivir sin grupos VIP? ¿Podéis hacer, seguir a la gente que os acabo de decir? Ver vídeos de YouTube, seguir directos de tweets de gente y demás. Sobre todo los míos. Y, obviamente, pues os sale todo gratis. Eso sí, hay que echarle tiempo. Invertir tiempo. Que al fin y al cabo, el tiempo es dinero. Cada uno elige cuánto vale su grupo VIP. Cada uno elige cuánto... Cuánto vale su tiempo invertido en el grupo VIP de tradeo. Yo le he hecho muchísimas horas y realmente no está pagado las horas que yo me tiro tradeando para vosotros. Y, como os digo, lo importante es pasarlo bien. Al fin y al cabo, es un videojuego. Yo intento haceros las cosas lo más fácil que puedo. Incluso tirándome piedras en mi propio tejado diciendo que no compréis grupos VIP. Sino que sigáis a cuentas gratuitas. Aprendáis por vosotros mismos y ser totalmente independientes. Pero, como ya sabéis, todo suma, todo ayuda y con pasta, al fin y al cabo, baila el mono. Así que, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si tenéis alguna cuenta recomendada o lo que sea, dejádmelo bajo en comentarios para que todo el mundo que vea este vídeo y lea los comentarios, sepa también a quién seguir. Lo siento si seguramente me haya dejado alguno y sea de muchísima calidad. He echado un repaso de una hora y media en todo Twitter. Y he sacado a los que más sigo, a los que más activos he visto y están. Ya sabéis, tenemos la lista de reproducción que os la dejo aquí, que tenéis que verla si queréis tradear, si queréis saber cómo se empieza en la web app. Si queréis los pasos, si queréis los métodos de tradeo de forma gratuita, sin pagar ni un duro. Tenéis esta lista de reproducción súper, súper útil y que todos estáis súper contentos. Muchísimas gracias de nuevo por llegar hasta el final del vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Chau!